¿Cómo va todo? Bien, mal, regular. No sé qué decirte. ¿Es por Eduardo? Bueno, la convivencia siempre es difícil. Ojalá fuera eso. No lo entiendo. No entiendo sus reacciones, no entiendo sus cambios de humor. Ayer me violó. ¿Cómo que te violó? Me obligó. Por más que le dije que no tenía ganas, me esforzó. ¿Pero te resististe? José, si te digo que me violó, es que me violó. Claro que al principio me resistí, pero me di cuenta que era inútil. Yo creo que los problemas de Eduardo son por el alcohol. Sí, toma demasiado. Con su mujer y sus dos hijos muertos en un accidente como para no tomar, ¿no? Sí. Esta mañana me mandó unas flores increíbles, con una dedicatoria. Estaba muy arrepentido, pobre. ¿Qué pensás? No sé, que esto tendrías que hablarlo con él, ¿no? Sí. No sé, que esto tendrías que hablarlo con él. No sé, que esto tendrías que hablarlo con él.